Usted no vio nada. Yo no vi nada. Con los patines Disney Princesas, podés divertirte con tus amigas. ¡Qué lindo! Tienes rodilleras, coderas y cascos, todo de princesas. ¡A patinar! ¡Qué divertido es patinar con los patines Disney Princesas! ¡Viene con su mochila, patines y accesorios Disney Princesas! Son de The Toys. Durante este campeonato mundial de fútbol, juega y gana con el equipo de las estrellas de Pringles. Visita nuestra página web y gana fabulosos premios. ¡Anda, pasa las Pringles! ¡Jos, date prisa! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo correr más! ¡Miren detrás de nosotros! ¡No hay tiempo que perder!